Bueno, uno fue ayer en la noche y el otro fue antier, que yo vi un poco, ¿no? Pero sí, como le repetía, ¿no? Es el clima el que nos está, el calentamiento del mar, esta agua lo que produce estas nubosidades que estamos viendo ahorita, esas nubosidades, y por lo regular ya en la tarde, de acuerdo a la meteorología, es cuando estas nubes se ponen un poquito más negras y es cuando se forman los famosos toritos, son vientos fuertes, aparentemente esto está en calma normal y de repente se deja venir un viento hasta de 80 kilómetros por hora, algo así, ¿no? Pero pues hay que estar prevenido de eso muchas veces. ¿Y el puerto? El puerto está abierto, lo he tenido abierto afortunadamente, porque el torito lo que hace es un lazo de tiempo no mayor a lo máximo que se ha contado son dos horas, ¿no? Pero en un lazo de tiempo vuelve otra vez la calma. Gracias. 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 Gracias.